Estaban escuchando ustedes y que estaba disfrutando yo, es una bellísima canción que se titula Somos, que fue escrita y grabada y cantada y que nosotros celebramos por Carlos Julián Martínez. Pero, ¿quién es Carlos Julián Martínez? Bueno, mi invitado de hoy. Carlos Julián, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por recibirme, un placer estar aquí con ustedes. Ya sabemos, ya sabemos de tu talento vocal, ya sabemos de tu talento musical, ya sabemos que escribes precioso. Y ahora quisiéramos que tú le digas a la gente, ok, yo soy Carlos Julián Martínez. ¿Quién es Carlos Julián Martínez? Bueno, yo soy un cantautor venezolano, tengo 28 años. Llegué a República Dominicana hace cuatro años con mi guitarra encima a luchar por un sueño, a perseguir el sueño de la música. Vine a este país porque es un país hermoso, donde reina y triunfa la música y abunda y la gente bella. Y gracias a Dios me recibieron con los brazos abiertos. Y de eso habla esta canción. Habla de esa relación tan bonita que tenemos los venezolanos y los dominicanos. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, yo creo que el país siempre ha estado bien agradecido de Venezuela, que fue la cuna, la cuna por años y el lugar donde se refugió nuestro fundador de la República. con un país con el que hemos tenido corriente migratoria desde prácticamente antes de que fuéramos descubiertos, entre comillas, con negrita y cursiva. Entonces, es importante. Y ha sido importante durante todo el tiempo la relación dominicana-Venezuela. Luego nos tocó a nosotros. Entonces, afortunadamente, como dicen por ahí, hoy por ti, mañana por mí. Después de muchos años nos tocó a nosotros emigrar por todo el tema del éxodo y nos han recibido con los brazos abiertos aquí. Y esta canción es como una boda o un tributo. Claro, claro, por supuesto. Es como un tributo en agradecimiento también por eso. Esta es una canción que nació de un proyecto maravilloso de la Organización Internacional para los Emigrantes, que es la OIM, y de ACNUR, que ellos hicieron este proyecto como un concurso a los compositores para que presentaran una canción que hablara de esta relación de hermandad y fraternidad entre venezolanos y dominicanos. Entonces, yo me enteré por un gran amigo productor, compositor, pianista, reglista, que se llama Abel Díaz, a quien le mando un gran saludo, que estaban haciendo este concurso y él me dijo, oye, deberías escribir una canción. Y bueno, yo me animé y por fortuna eligieron mi canción. ¡Guau! Carlos Julián, al escuchar esa partecita de tu canción, me remonté a la canción Inmigrante de Natalie Jacin, que tiene el mismo sentimiento, tiene la misma historia, narra una historia de una gente que sale de su país al final a buscar hermandad, a buscar apoyo, a buscar cariño y a buscar progreso, sobre todo, para él y para los suyos. ¿Qué significa para un venezolano abandonar su tierra y llegar a un país que, aunque lleno de alegría, porque hemos recibido a los venezolanos con muchísima alegría, la verdad, ¿qué se siente? Manuel. A él no. Oye, siempre es difícil dejar atrás tu país, tus raíces, tu casa. De alguna manera no lo abandonas o no lo dejas por completo porque te lo llevas a todos lados y a pesar de que es difícil, sobre todo, estar lejos de la familia, la idea es llevar tu bandera con orgullo a donde sea que tú vayas, representar con orgullo tus colores, hacer que la gente que se queda se sienta orgullosa, que la gente que se fue a otro sitio se sienta orgullosa y que la gente que te está recibiendo también sienta que valió la pena recibirte con los brazos abiertos porque los haces orgullosos también a ellos. Carlos, ¿dónde estás normalmente tu música? ¿Dónde se escucha? ¿Dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde vas tocando? ¿Cuáles han sido esas puertas que se han abierto para ti en República Dominicana? Bueno, yo también trabajo cantando en restaurantes, en eventos privados. Estoy en Instagram como CJMMusic, y por allí siempre estoy poniendo como que la información de los sitios donde estoy tocando, restaurantes, etc. Y la canción Somos, los invito a verla en YouTube, está en el canal de la OIM y también el de Naciones Unidas RD. Pueden poner también Somos, de CJ y Lu, y ahí la van a encontrar. Pero Maribel, ¿tú estás dando gritos? ¿Y por qué? Porque tú sabes que yo soy una mujer sensible, ¿verdad? Él está llorando, lo que pasa es que como él es varón, no se le sale la lágrima. ¿Estás llorando o no? Es que da sentimientos. Bueno, lo que pasa es que realmente la historia del hombre, la historia del ser humano, para ser más inclusiva y real, ha sido la historia de las migraciones. Y la historia de las migraciones está escrita con nostalgia, está escrita con dolor, está escrita con mares de lágrimas. No es una situación como que uno pueda... Ser indiferente. Ser indiferente, ¿tú entiendes? O sea, la empatía es de verdad ponerse en el lugar del otro. Y todos tenemos alguien que salió de su tierra a cumplir sus sueños, no todo el mundo por las mismas... Bueno, tú tienes un hijo que salió a buscar sus sueños, no por necesidad, quizás, no por un problema país, quizás dentro de las mejores condiciones, pero salió, abandonó... Y el dolor está. Y abandonó su lugar seguro. O sea, eso no es fácil, no es fácil. El que no lo ha vivido, que no lo viva, sí puede. Pero qué bueno que Carlos ha decidido cantarlo con alegría. Pero yo quiero decirle una cosa, entonces. Señor, pero Carlos trabajaba hasta en novela. ¿Qué? Oye, pero me tienes chequeado, me tienes chequeado. Él llora, pero le está yendo bien. ¿Y las fans cómo van también? Bueno, hay una que otra por ahí. Pero oye, eso fue hace muchos años, debo decir. Ah, pero sí hace muchos años tú estabas niño. Sí, yo estaba chiquito. ¿Y cómo se llamaba la novela? Yo hice dos producciones en Benevisión hace como 10 años. Una que se llamaba Arroz con Leche y otra que se llamó Amor Urbano. Ay, qué chido. Ay, sí. Luego, al principio, yo empecé en el mundo artístico con la actuación. Luego me fui desviando hacia la música y entendí que era lo que más me gustaba y lo que más me apasionaba. ¿Qué es la música que no te hizo la actuación? No sé, uno no decide a quién amar. Eso es verdad. Bueno, aquí hay muchos teatros musicales, es decir, que puede incursionar en eso. Sí, exacto. Maribel tiene buenos amigos ahí. Ay, ya bueno, ya estoy aquí, Maribel. Estás abierto a incursionar en el país. Actuación, teatro musical, como bien decía Seliné, cine. Aquí se está haciendo muy buen cine. Me encantaría. Justamente lo estaba hablando en estos días con una gran amiga que vio el video por primera vez. Y me dijo, oye, yo no sabía que tú eras actor. Y yo le dije, bueno, eso es algo de mi pasado, pero no me molestaría traerlo al presente. Uno siempre regresa donde fue feliz. Bueno, pues de verdad que te pasaremos los contactos de buenos amigos, como son Luis Marcel Ricard, como es también a Mauri Sánchez, que hacen muy grandes producciones. Wadi Hacks. Wadi. Me encantaría. Una pregunta que a esta hora yo siempre estoy pensando en comida. ¿Cómo tú te llevas con el arroz con la bichuela? ¿Cómo es la alimentación tuya? Bueno, yo no te voy a hablar del arroz con la bichuela, pero les voy a mostrar una foto aquí. Bueno, los que están oyendo no pueden ver, pero se lo pueden imaginar de lo que yo desayuné hoy. ¡Mangú! Mira mi mangucito con salami, quesito frito. Los tres golpes, cebollita. Con esto yo aguanto todo el día. Tres golpes y medio porque tiene cebollita. Allá hay como cinco golpes. Y faltó el aguacate. No, pero me fascina. No, ya está. Y yo loca por una reina pipiada. A mí me pones una arepa de reina pipiada y un mangú con salami y me pongo a pasar trabajo. Pero no sé qué decir. Es que ya está platanado. Eso es como en la final de la serie del Caribe que yo dije, bueno, yo como sea gano hoy. Hay como Clinton que se la come a las dos. Carlos, ¿qué es lo que más te recuerda Venezuela en República Dominicana? ¿Perdón? ¿Qué te recuerda Venezuela de la República Dominicana? El cariño de la gente. El ánimo de la gente. Donde llega siempre hay alguien con una chercha o echando broma, como decimos nosotros. Y yo creo que aquí siempre hay alguien que te rescata. O sea, tú llegas a un grupo y siempre hay alguien que te asume. Esa se me ven. ¿Qué es lo que tú necesitas? La solidaridad, el calor humano. Que el dominicano es así. Nos parecemos mucho. Pero el venezolano también es muy, muy así. Realmente muy, muy. Digo, hemos tenido malas experiencias aquí. Lo sabemos, Malena. Malena tiene mucha experiencia con Venezuela. Y antes de tú venir, ¿para qué? ¿A qué era lo que tú conocías de la República Dominicana? ¿Tú viniste porque ya familiares tuyos habían venido antes que tú? ¿O tú fuiste el pionero de tu familia? No, yo había venido a vacacionar con la familia, pero a Punta Cana. Y luego mi hermano mayor se mudó a Santo Domingo. Y en una de esas visitas que hizo la familia, yo me quedé enamorado. Y luego me mudé. Luego te mudaste. Sí. Entonces, ¿vives todavía con tu hermano? ¿Eres soltero? ¿Vives solo? Yo llegué, yo llegué, yo llegué casi. Perdón, es que hoy es Día Internacional del Soltero. Claro, hoy es mi día. Hoy es mi día, hoy es mi día. Yo estoy celebrando hoy, yo no celebro mañana. No te pegué de esa morenita. Bueno. No, yo sí me pego, yo no sé. Que se le pegue a ella, ¿verdad? ¿Qué hay en carpeta? ¿Qué hay en carpeta, Carlos? ¿Qué planes tienes o con qué sueñas ahora mismo para tu proyecto musical? ¿Dónde quisieras ser recibido? ¿Dónde te ves a nivel musical llenando un estadio? ¿Qué planes tienes? Bueno, uno de mis principales proyectos, yo soy cantautor, pero también me encanta escribir canciones para que las interpreten otros artistas. Entonces, bueno, básicamente el sueño es que grandes artistas y ídolos me graben mis canciones, como por ejemplo el maestro Juan Luis Guerra. Me encantaría poder... Tú viniste a dar honrones, pues. Claro. No hay que tirar alto. Menos de ahí no voy a soñar. Exactamente. Hay una cosa interesante con tu canción y es que además de lo útil socialmente, una canción que remueve conciencias, es también una canción muy hermosa. Muy, muy, muy hermosa. ¿Cómo es que dice? Dejé la guitarra, pero le voy a cantar un pedacito de capela. Dice. Somos hijos de la misma madre tierra. Somos la esperanza y la paz de un mundo en guerra. Somos una sola o su mismo cielo. Somos la música que adorna nuestros sueños. Y nos une la nobleza en nuestra gente. La pelota, fruta, fresca, el buen ambiente. Somos el agua bendita del Caribe. Somos el amor que en cada uno vive. Somos la misma raíz y el mismo destino. Somos el emigrante que emprendió con fe su camino. Somos la casa que siempre espera de vuelta a su hijo. Somos la puerta abierta y amamos sin fronteras. ¡Bravo! Bueno, señores. Carlos, yo te felicito. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo también que vinieras al programa. Les agradezco yo por recibirme. Y que compartieras tu arte, tu punto de vista. Porque siempre es importante tener testimonios así, personales, que haga que la gente se ponga en el lugar del otro, que empatice, que de alguna manera juntos crezcamos. Tal y como lo dije ahorita, nadie es de ningún lugar. Este mundo es de la gente que viene y que va buscando un lugar donde asentarse, donde sentirse bien y también donde crezcamos. Y las divisiones son humanas. El mundo lo dividimos los hombres. Yo les agradezco a ustedes en nombre de los venezolanos por recibirnos con tanto cariño. Sobre todo por hacernos sentir en casa y no segmentarnos. Nosotros nos sentimos de acá. Nosotros nos sentimos parte de un todo. Así que de corazón se los agradezco. Mire, pongan la cancioncita esa para que cierre esta entrevista, que aquí va a terminar todo el mundo llora.